No sabes qué hacer en estas vacaciones, el Museo de Historia Natural de Catepec es una de las mejores opciones. En este espacio, al tiempo que te diviertes, puedes aprender a preservar el entorno. Estamos viendo de todo un poco. Ahorita checamos que hay actividades para los niños y están muy entretenidos los títeres y todo ese tipo de eventos. Cuenta con cuatro salas de exhibición, Universo, Origen de la Vida, Paleontología y Biodiversidad. Es interesante al momento de meterme a esto de los dinosaurios, o sea, el planetario, también de hace rato, es realmente interesante. Me llama la atención saber cómo se extinguieron porque existen varias teorías. La entrada es gratis y está abierto de martes a domingo de 9 a 18 horas. Te esperamos en Avenida Circunvalación Sin Número, Colonia Jardines de Santa Clara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!